Que es un bullying terrible, o sea, si tú te sientes mal por mi bullying, eres de Mazapán. Nunca hemos cantado un 24 de diciembre ni lo cantaremos, pero un 31, ¿cuántas veces? Oye, dime una cosa, hoy día me lo cuestionaría. ¿Sí? Y después de un año de pandemia, si me llevan a ganar el 24, bueno, el 24. De verdad me ha dejado maravillado, me ha dejado maravillado de los puentes que este programa puede generar. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a una emisión más de Mientras Me Quede Vos. Programa raro en su estructura, pero chingón en su contenido. Hoy me acompaña, una vez más, Gracia Esteba, que es una bruja inteligente, que nos enseñó que decir bruja inteligente podría ser pleonasmo. Regresa porque además de que yo quería que regresara, ah, ¿cómo pidieron que volviera? Ni siquiera acababa la entrevista y estaban diciendo que regrese, que regrese, que regrese. Luego también regresan Isabel y Maite Lascurain. Bueno, no regresan, sino que presentamos la segunda parte de nuestra plática. ¿Por qué? Voy a centrar. PruebasRápidas.mx nos ha metido a todos el hisopo, asegurándonos que podemos escupirnos a la cara con el mínimo riesgo de contagio. Si usted quiere hacer lo mismo, escupirse entre amigos y familiares, entren a la página web, hagan la cita para que se puedan escupir con seguridad. PruebasRápidas.mx Ahora, antes de arrancar, me queda recordarles que no se olviden de suscribirse al canal, poner la campanita de las notificaciones y escribir sus comentarios. ¡Ah! Y pongan sus pulgares arriba con una chingada. Pónganlos. Ahorita no vamos a arrancar hasta que los pongan. Nada me daría más placer. Bueno, sí, varias cosas me darían más placer, pero no lo vamos a discutir en este programa. Por ahora. No por ahora. Ah, por cierto, Jessica, ¿cuánto dura este programa? ¡Ah! Mira, lo mismo que dura Aidalia, teniendo sexo. ¡Ay, no! Aparte con esa cara. Es que pasó una mosca. Uno, no sabes cuánto duro. Y dos, era un mosco. Uno, podemos investigar. Vamos a hacer una encuesta. Si usted conoce a Aidalia y ha estado con ella. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¿Qué es la realidad? ¡Ah, su puta madre! Neta, ¿nos vamos a meter en esas aguas? Sí, nos vamos a meter. Pero tantito, poquito. O sea, son temas que es necesario tocar, ¿no? Además, la semana pasada, por el otro tema que toqué, prometí que hoy iba a hablar de la realidad. Así que, poniéndome a la altura de mis promesas que hago sin pensar y sin medir sus consecuencias, hablaremos de la realidad. A ver, así, en chinga. Es decir, rápidamente para los que vivan fuera de México. La realidad es lo que podemos ver, oír y tocar. Lo cual es cierto, pero es muy básico. Porque esa definición no nos sirve si vamos a hablar de la crisis económica, o de los átomos, o de una flatulencia inodora e insonora, que si las hay. O sea, si Rafa se echó un pedo que ni se oye ni huele, ¿existe el pedo? A menos, a menos que estés muy pegado al trasero de Rafa lo descubrirás. Pero, si no es así, el pedo sería inexistente, no lo sé, ni tampoco es algo que vayamos a poner en investigación en este programa. Vamos a ver cuántos huelen. Vamos a ver cuántos suenan. Cuántos cachan. Porque de que huele, huele. El otro día se metió la vía en la oficina Rafael y le dije, ¿qué hiciste? Pan. Así decíamos, ¿te acuerdas antes cuando le das muy mal? Yo decía, huele a pan. Para que la gente se diga, ¡ah! Bueno. Profundicemos más, no en las flatulencias, sino en la realidad. La definición de la realidad. La realidad son las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Porque pueden ser opiniones o así, ¿no? Las cosas de la vida que se observan comúnmente y de las que se puede comprobar su existencia. Cosas que tienen fundamentos válidos, lógicos y coherentes. Cosas que son conscientes y no azarosas. Cosas que no están influenciadas por una creencia, ideología, dogma o convencimiento colectivo. O sea, el que un número suficiente de personas crea en algo, no lo convierte en realidad. Lo cierto es que la realidad es clara y aún así es relativa, porque de alguna manera es incompleta, ya que para ser considerada requiere de cierta comparación o relación con algo más. La realidad son las experiencias y conocimientos del mundo. Es el estado de las cosas tal y como son y no como tú quieres que sean. El pequeñísimo problema es que cada uno de nosotros somos un ramillete único y algunos bastante exótico de experiencias, conocimientos, creencias, enseñanzas, percepciones y genética. Y todo eso nos da la posibilidad de procesar las experiencias en un surtido infinito de alteraciones. Algunas muy pendejas, otras bien pinches brillantes. Así que salgamos del puto mar de conjeturas, debates filosóficos sobre la realidad y mejor los invito a que nademos en el chapoteadero de la realidad objetiva. El término realidad objetiva todavía se sigue debatiendo, pero para fines prácticos de un programa aquí ligerito en YouTube, que no pretende ser una puta cátedra de la Bauschenhamer University de Sufera-Longer, este concepto nos va a ayudar para llegar al fin, al pinche puto básico punto que pretendo hacer el día de hoy. ¿Estamos bien? Sí, puto básico. ¿Voy siendo claro? Pinche puto punto básico. O sea, no pretendo hacer una teoría de la suputaficación, sino nada más hacer un puntito. Pinche. La realidad objetiva es todo lo que, aun cuando dejes de creer o de pensar en ello, sigue existiendo. Es decir, que existe independientemente de tus puntos de vista, opiniones o creencias, o de tus ganas de que exista, o de tus ganas de que no exista. Como el pinche primo terco que en todos los putos chats de la familia a huevo te quiere meter en un negocio piramidal de la proteína mágica que agrande el músculo, te regula los niveles de oxígeno, glucosa, colesterol, pero además es afrodisiaco, cura el cáncer y destapa la cañería de toda tu casa. Yo quiero, yo no tengo ese primo. No, pero además, sí, bueno, Rafa, ya hablaremos de la parte de Rafita de, ¿te puedo quitar cinco minutos para hablarte de cómo el oro en tu vida? Bueno, Erika, Erika, ¿te puedo poner un video de dos minutitos? Todos tenemos ese pinche primo que existe, aunque tú quisieras, con toda tu fe y con un chingo de ganas, que mejor no existiera. O la realidad objetiva de que dos más dos son cuatro, independientemente de lo que creas o no, de que te guste o no, o de que tú tengas otros datos. El sistema métrico es el sistema métrico, es una realidad objetiva, por la cual sabemos que 20 centímetros son más que 17. Ahora, que tú con 17 hagas maravillas y te salgan a lo mejor las cosas con alguien de 20, es un orgullo, pero por muy chingón que te sientas, esto no altera la realidad, no altera la realidad objetiva de que 20 son más grandes que 17. Aunque seas muy hábito o no, ahora hay gente que con 20 no hace nada, hay gente que con 15, ¡uh, uh, uh! ¿No, Rafa, me contaste? Habrá que ver. Ok, esto de la realidad objetiva, a mí me pasó, por ejemplo, a mí me pasó cuando iba a la escuela militarizada, porque cuando era chavito, tenía 13 años, me mandaron a la escuela militarizada, porque era yo tan obediente que dijeron, vamos a explotar esta virtud. Me mandaron porque era un hijo de la chingada y me mandaron para ver si me educaban a putazos en una escuela militarizada, razón por la que cuando llegué a la escuela militarizada, tuve un fin de semana libre, tuve dos fines de semana libre, y luego maché todo el resto del año porque me castigaron. Pero recuerdo que fuimos a hacer un desfile navideño. Éramos los militares y todos nos marchábamos y la chingada. Dos putas horas en el puto desfile navideño, no me acuerdo. El chiste es que llegué con las manos hecha a mierda, este mexicanito, que había ido a Acapulco y regresaba. No sabes, el frío para mí ese frío era, o sea, terrible. Entonces llegué con las manos heladas. No me acuerdo por qué, pero abrí la llave del agua para lavarme las manos o para algo así y abro la llave y cuando meto me quemo las manos y digo, no mames, abrí el agua caliente. Y no era el agua caliente, era el agua fría. Yo la sentí caliente porque mis manos estaban heladas. Para mí, a los 13 años era como, ¿cómo puede cambiar el agua? No cambia el agua. Mi percepción del agua cambia por las circunstancias de mis manos. Como cuando te empiezas a bañar, que tienes los pies helados, y dices, ay, metes la pata y dices, el agua ya está calientita. Y te metes y dices, ay, su puta madre, está hirviendo. O no, al revés. Metes el pie helado y dices, ay, está hirviendo. Y te metes y dices, ay, no, sí, está fría. Porque las partes de tu cuerpo están calientes o frías. A según, bueno, la realidad objetiva es el agua. El agua que no cambia. El agua que es como es. Lo que cambia son la temperatura de tus manos. Esa es la realidad objetiva. La realista, la que es. El agua estaba igual. Finalmente, si cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos y cuestionamos, pues podemos decir que la realidad sí es la realidad, no es la realidad. ¿Cómo sabes que sí? ¿Cómo sabes que no? ¿Cómo sabes que existe? Terminamos pensando que estamos todos conectados en la puta matrix. Y de ahí, todo puede ser posible. Regresemos a lo básico, lo práctico, lo que sí es útil para vivir bien el día a día. Finalmente, y lo que quiero transmitir con todo esto que les estoy diciendo es muy simple. Si huele a caca, si sabe a caca, si tiene esa textura de la caca, es muy probable que sea caca. Ahora, nunca dejes de confiar en los hechos a menos que tengas evidencia clara y objetiva para refutarlos. Pero no por tus ganas, no por tus creencias, no por lo que a ti te gustaría y no por lo que te dijo tu jerarca espiritual, tu ídolo infantil o tu político de cabecera. Ahora, discútanlo, discútanlo en sus casas, investiguen, infórmense y vayan a sacar sus propias conclusiones. Yo no los quiero convencer de nada. Yo no ando ni reclutando, ni enlistando, ni juntando firmas para una chingada. Yo mi vida la tengo hecha y va a poca madre y me siento bien con cómo vivo y con la persona que soy. Yo, como siempre, lo que he dicho siempre, lo que hago es compartir lo que sé, lo que he investigado y que a mí me funciona por si acaso les funciona a ustedes también. No tienen que, pinches putas, hacerme caso a ciegas. Luego la gente piensa que ando en ban... ¿Qué ando haciendo? Evangelizando. Evangelizando. Ando evangelizando que quiero reunirlos para cuando venga la pinche nave extraterrestre. Todos tenemos... ¡No! ¡No! ¡No mamen! Soy un artista que comparte a través de muchas formas lo que he aprendido, como todos los artistas. ¡Vámonos a lo que sigue! A menos que tengan algo buena. ¿Tienen algo buena, Rafa? ¿Y dale? ¿Están de acuerdo? Yo me iría sola en la nave extraterrestre. ¿Tú te irías sola? No, andaría... ¿Sabes manejar una nave extraterrestre? No, con el extraterrestre que la manejo. ¡Ah! Híjole, ni a mí. ¿No lo harías? ¿Ni a mí? No, sola, dijo. ¿Sabes lo que quieres ir sola? Sola. ¡Aún no solo que sigue! Muy bien, pues mi siguiente invitada ya estuvo antes aquí. La trajimos porque la gente la quiere mucho y quiere seguir oyendo y quiere seguir oyendo y hay mucho que platicar con ella. No necesita presentación. Voy a decir que es bruja, que ahorita te voy a decir por qué lo digo, este, Gracia. Es bruja, es una bruja buena, una bruja como mujer inteligente y ella es Gracia Esteban. ¡Bienvenida otra vez, Gracia! ¿Cómo estás? Y mala cuando me provoca. Y mala cuando me hacen encabronar. Oye, lo decía ahorita porque fíjate que tengo una amiga cristiana que me dice, me salté la parte de la bruja porque nosotros como cristianos no tenemos ta-ta-ta. Entonces, cuando dijiste bruja, qué bueno que dijiste porque me la salté. Supongo que habrá mucha gente por ahí que tenga ciertas creencias religiosas o creencias de algo y entonces se lo salte porque no quiere hablar de... o todo eso es el diablo. Es el diablo, hay mucho prejuicio, lo vimos en el primer programa, me digo bruja por eso, porque a las mujeres y a las mujeres de conocimiento se les tiene mucho miedo. Claro, se les tiene miedo y perdón por las religiones, pero la iglesia sobre todo, se fue como un poco en contra, hizo una cacería de brujas. Un poco en contra de esto, es decir, que quemó y torturó a muchísimas, yo diría que un poco más. Muy cabrón, ¿verdad? Oye, antes de que empezamos... Y de ahí, perdón, vienen los símbolos de la bruja. Cuando la persecución de la Inquisición, no podías tener tus varitas y no podías tener todo esto, entonces tenías tu caldero, que era donde la gente cocinaba, entonces nadie te podía acusar de bruja por tu caldero, tenías tu escoba, y en ese tiempo se usaban los gorros picudos. Entonces esos símbolos de la bruja vienen de la persecución. Y una persecución que por un lado era religiosa y tenía el propósito de quitar mujeres de conocimiento que sabían curar y demás, y la iglesia se declaró poseedora única de ese conocimiento. De la verdad y de la salud. Pero otro es porque cuando acusabas a alguien de bruja y se la llevaban, sus propiedades se dividían en tres partes, una para el Estado, una para la iglesia y otra para el chismón. Entonces te acusaban porque había un provecho personal. Claro, por supuesto, como sigue viendo todo. Yo le digo a la gente que vea las brujas de Salem, ¿no? Ahí está la película y es una película que retrata muy bien, es una obra de Arthur Miller que retrata muy bien todo el asunto de por cualquier cosa le tenías que creer. Que ahorita un poco la sociedad se convierte en eso, ¿no? En una cacería de brujas que si yo digo que me hizo, entonces ya me hizo y ya me hizo y te vienen que creerme a fuerza, no puede ser una cacería de brujas. Eso en la modernidad se llama Twitter. Está, está. Se le llaman redes sociales y está cabrón porque toda la gente dice, ella dijo, bueno, espérate, vamos a comprobar si dijo. Yo tengo una frase y ahorita me dirás si está correcto o no para ti. Yo digo, yo siempre estoy del lado de la razón. Sentémonos y razonemos. Estoy del lado de la razón mientras no sepa la verdad. Cuando sepa la verdad, estaré del lado de la verdad, ¿no? Y la verdad, con lo subjetiva que puede ser, con hechos factibles que se puedan comprobar, que no, si tú vas a acusar de que yo te robé, bueno, estoy del lado de la razón, yo he robado dos, tres veces, puede ser que se la haya robado, pero bueno, estoy del lado de la razón, pero comprobemos. Pero busquemos dónde están las cosas que te robaron. Cuando te robó, estuvo en tu casa, no estuvo en tu casa, cómo fue, si fue, no fue. O sea, ahorita dice Odín me robó, Odín a la cárcel y no, ya de repente hay un juicio y un todo sin que sea... Y un poder del anonimato, el poder de poder decir lo que me pase por la cabeza sin ninguna consecuencia real y sin tener que a la cara. Y puedes armar un desmadre cualquier día de la semana. ¿Un desmadre feminista y ser un señor de 70 años en la sótana de tu casa? Absolutamente, o puedes decir, o sea, cualquiera en este momento, y eso es parte de la discusión que pone en la mesa a mí tú, es que tú puedes decir, cuando yo tenía 13 años, ese señor me violó. Y a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Y a lo mejor es una percepción. A lo mejor yo siento que me violó, pero no te violó. Aunque no, porque hay cosas que la gente hace, yo siento que me insultaste. Hay un programa que quiero hacer sobre esto, sobre los sentimientos no son hechos. Yo sentí que me insultaste, pero a lo mejor no me insultaste, a lo mejor yo sentí que me insultaste. Te creo que te hayas sentido insultada, te pido una disculpa si te sentís insultada, pero también te digo, no te insulté porque fíjate que... O la gente que dice, yo siento. Y entonces no hay discusión posible, porque entonces todo es subjetivo. Yo siento y tengo el derecho a sentir lo que siento, pero no necesariamente es lo que pasó. Exactamente. Y sobre eso se es un desmadre. Y cuando yo digo, yo pienso, entonces me hago responsable de cualquier opinión que emita mi boca. Claro. Y tenemos que hacer una diferencia entre los hechos, entre el punto de vista y entre la opinión. ¿Qué? Porque también el punto de vista tiene que ver con si tienes un punto de vista religioso, o un punto de vista por género, o un punto de vista por educación, o un punto de vista que está basado en alguna y aún así de cosas culturales y educacionales, ¿no? En Caminando Unidos, que es un lugar de niños de la calle que asesoró, hicimos un ejercicio que se hace en teatro para resolver chismes y conflictos. Y pones una caja con un hoyo, como si fuera una cámara, a cuatro personas en esquinas distintas. Y una escena ocurriendo en México. Y lo que cada quien reporta que ocurrió es totalmente distinto de acuerdo a su perspectiva. Por supuesto. Y yo digo que siempre hay una verdad. O sea, es decir, tenemos el tablero de fruta, aquí están las papayas, o las papayas, aquí están las papayas, aquí están las mandarinas, aquí están. Entonces, y aquí las manzanas. Entonces, yo aquí veo las fresas, pero tú ves las papayas y tú ves las fresas. Entonces, cada quien ve, cada quien tiene un punto de vista. Pero la verdad es que hay todo esto. Exacto. Si me explico, a veces la verdad tiene que ver con un conjunto de puntos, no de puntos de vista, sino, sí, puntos de vista, donde estás tú, donde estás tú. Y hay, pero siempre hay una verdad. ¿Tú estás de acuerdo en que siempre hay una, un hecho real? Los hechos objetivos. Los hechos objetivos. Esto es un libro, esto es una mesa. Un hecho objetivo no tiene discusión. Yo me puedo sentir bien o mal, me puede parecer adecuado o no, pero el hecho objetivo es, y el camino a la razón es ese. Objetivamente, ¿qué pasó? Eso. Ay, ya no sé en qué programa te voy a poner, porque estas entrevistas las hago, pero estoy haciendo todo un programa sobre eso, sobre ser objetivo, sobre no dejarte llevar. Ahorita estamos dando a los sentimientos como hechos, y los sentimientos no son hechos. Los sentimientos tampoco son objetivos. Depende de tu educación, de cómo lo sentiste, de si estaba lloviendo, si estabas triste, ¿no? Algo que yo te digo en un día que estás contenta, a lo mejor te lo digo otro día que estás triste y te pega más, y te digo, ay, siempre te he dicho lo mismo, pero hoy me dio más tristeza. Ah, bueno, y con las mujeres pasa mucho. Mi hermana, que es una mujer muy inteligente, sabe que cada vez que está en sus días, ella es muy sensible. Entonces, de repente yo le decía, ay, hermana, cállate. No, perdóname, hermana. No, porque sabía, hoy estoy sensible. En hechos objetivos, no es que eres un desgraciado, es que ya esté en sus días. Hoy estoy más sensible. Entonces, hoy estoy más sensible porque mis hormonas están por ninguna. Y poca gente se da cuenta de eso. Poca gente se da cuenta, ah, es que hoy estoy más sensible, ah, es que hoy estoy más cansado, ah, es que hoy estoy más, porque puede ser hormonal, cansancio, y todos los hombres. La discusión de darle siempre a los hombres también tenemos nuestros procesos hormonales. Y distinguir cuando algo tiene un sustento teórico o es simplemente mi sentimiento. Ok. El rollo de la generación de cristal o de mazapán que traen mucho. Que traen mucho ahorita también. Que te mueve también un bullying terrible. Que es un bullying terrible. O sea, si tú te sientes mal por mi bullying, eres de mazapán. Sí, claro. Si tú ves a los millennials y ves cómo se llevan en Twitch cuando juegan, yo soy jugadora, entre otras cosas, soy gamer. ¡Es gamer! Sí. Se llevan muy pesado. O sea, se dicen y se mueren de risa. O sea, aguantan. Lo que no están aguantando ahora son cosas como puñetones. Ok. ¿Por qué? Porque tiene una connotación de una agresión por tus preferencias sexuales, por tu género, por una serie de cosas. Y entonces, si te digo puñetón y te ofendes, entonces eres de mazapán. No, espérame. Hay un discurso que se está tratando de cambiar. Se deshace mucho tiempo. Pero, ¿qué tanto el discurso? No vamos a hablar nunca de los temas que queremos hablar, siempre porque tú y yo podemos hablar de todo lo demás. Pero, ¿qué tanto, si yo te digo marica, es una palabra ofensiva o no, según el país, según tal? Yo siempre estoy diciendo, hay que estar a favor de razonar las palabras. Pensar si lo que me están diciendo sí es ofensivo o no. Y los hechos objetivos, ¿cuál es la intencionalidad? Exacto. Cuando en México decimos puto, no estamos diciendo homosexual, marquen casos muy específicos. Muy específicos o agresivos o violentos. Estamos diciendo desgraciado, eres un objeto. O qué puto frío. O qué puto frío como aquí. No, está calador, frío. Pero no estamos diciendo homosexual. Cuando la cifa nos prohíbe gritar, es locura. Porque no es contextualizar. Exacto. Las palabras tienen un contexto. Aunque el contexto de puto haya sido por mucho tiempo hablar de homosexualidad, ahorita no está. Porque si finalmente hacemos la guerra a las palabras, eventualmente tendremos que quitar todas las palabras del vocabulario y va a haber otras. Yo no voy a ser puto, ahora voy a ser peta. Y ahora voy a ser cocaca. Entonces vamos a ir quitando palabras y quitando palabras. No, pero hay respeto y esa es una noción que tú tienes clarísima. Eres quizá de un grupo de creadores, creadores de contenido, el único que jamás se ha metido con alguien por su ortografía. No. Sí. A menos que me estén echando mal. Pero hay todo otro grupo que cuando los atacan con mala ortografía, toman un comentario que sacan de contexto, que es de Escamilla, que tiene todo un monólogo al respecto, y entonces dice, yo no entiendo primaria trunca. Entonces te hago menos cuando me siento atacado. Yo me pasó en uno de los programas que ya has de haber visto, un cuate escribió, que era un psicólogo, que era un psiquiatra, que escribió con pésima ortografía, que decía, bueno, señoras, 46 años, pero defendía mucho el no, no ataco a las que no escriben, porque hay gente que no tiene educación. Si es psicólogo, yo soy tu abuelita en bicicleta. Empezamos por ahí. Porque ningún psicólogo puede decir lo que es. ¡Está cabrón, va! Estuvo muy grueso. Oye, ibas a decir algo de lo que estaba aquí afuera, cuando la gente viene a grabar, las tenemos en una pequeña salita, y viste la entrevista de esa ahí, y dijiste que ibas a decir algo sobre la última frase. Y a lo mejor podemos poner estas dos entrevistas en el programa. Lo que yo hago, gracias, es que grabo a siete personas, y luego ya las voy acomodando en programas. Pero a lo mejor esta vez podemos, unir como un tema de un mismo programa. Platicaban del amor. Ajá. Y platicaban de que sí, el amor, qué tanto cedes de ti. Qué tanto tienes o no tienes que ceder de ti, qué tanto te cuesta trabajo o no. Yo soy un fiel creyente de que en la mea hay sacrificios, pero nunca por encima de la dignidad, nunca más allá de ti. Pero este asunto de, si tú me dices, Odín, ¿quieres ir al cine? Yo te digo, no, quiero ir al cine, gracias. ¿Me quieres llevar al cine? Sí, te quiero ir al cine, gracias. A ti sí te quiero ir al cine. Vamos a decir, si tú quieres ir al cine, yo quiero ir al cine. Porque te amo y porque te quiero y porque te quiero que seas feliz. Y aunque sea un sacrificio, lo hago con mucho gusto. Hay sacrificios que se hacen con placer. ¿No? Es un acto de amor. Y uno hace muchos actos de amor, uno cede mucho en las relaciones, en todas las relaciones, no solo en las amorosas. para evitar fricciones mayores, uno cede en cosas que no son fundamentales. Yo pensaría ahí que el amor, suena feo, es como una cuenta en el banco. Eso suena real. No, cuando yo siento amor por alguien, lo siento primero porque sí. ¿Qué hace que yo elija de ocho gatitos el que me voy a llevar? El gatito que me gustó, yo puedo decir, es que está más bonito, es que mira sus ojos, es que está peludo, es que... Y todos los otros son gatitos recién nacidos, tienen todos la misma edad, todos son hermanitos. Pero hay uno que me provoca ganas de dar. Y el amor te dura mientras tienes ganas de dar. Exacto. Entonces no es tanto un sacrificio, sino ganas de dar. Entonces me dan ganas de ir al cine, aunque yo no tenga ganas, porque tú quieres ir. No te dice aguas con tu micro. Sí, sí. Repite eso por si no se metió el audio. El amor dura mientras tengas ganas de darle al otro. Entonces yo no tenía ganas de ir al cine, tú tenías ganas de ir al cine, me dan ganas de darte ese gusto. Me dan ganas de dar. Y el otro te puede tener ganas de dar contigo o no. O no. Ahora, ¿qué pasa con estas cosas? Por ejemplo, que yo peleo también mucho de, si a ti te molesta que yo suba esta foto, porque estoy con esta chava, que tú... No, que tengas celos más, celos menos, mientras no sea que me demandes. Yo puedo decir, a mí nada me cuesta bajar esa foto, si no tienes... Pero te explico. Te explico, mira, es mi amiga, está pasando esto, tal y tal, si te molesta la quito. Pero, ¿sábete qué? No, no, si la quito, claro, lo que tú me mandes. No, ¿cuál es la diferencia entre... Te respeto, si te molesta, no hago. Nada más que si la quitas, tienes que tener muy claro la profunda fractura interna de tu pareja. ¿Por qué? Porque si le molesta una foto con una amiga, es porque siente que esa amiga tiene posibilidades de pedalearte. Ok. Y que todos van a decir que esa amiga es más que... Ok. Más bonita, más inteligente, más lo que sea. O yo sé que te está echando el gano. Yo lo siento, tú no te das cuenta, pero yo lo siento y no quiero que la tenga. Ahora... Pero en el fondo lo que te está pidiendo es una fractura con tu amiga, no nada más que bajes la foto. Te está pidiendo que bajes la amistad. Sí. Y ahí es cuestión de decirle si quieres bajo la foto si te molesta tanto. Pero mi amistad está intacta. Me gustaría que te sumes a la amistad, pero si no quieres, está bien. Pero sí, no me vas a cuestionar de quién o no soy amiga. Pero también tiene que ver con amor. Yo te voy a explicar... No quiero balconar a nadie específicamente, pero a mí me pasó alguna vez y yo dije, a ver, somos amigos, puedo cancelar mi cena, puedo no ir ahorita, puedo tal y tal, puedo que no nos vean. Pero eventualmente esto lo tenemos que platicar porque es parte de mi vida. Puedo, por respeto ahorita, para que no te sientas mal, decir, no, está bien, cancelo y me quedo. Y platicamos. Pero eventualmente tienes que entender que es parte de mi vida y que así va a ser y que bla, bla, bla. ¿Se me explicó? Si puedes... O a lo mejor alguien te pide algo por inseguridad. Entonces, bueno, ahorita lo puedo hacer, pero te voy a explicar que yo no me voy a acostar con quien sea y con eso me viene y a lo mejor una vez que me conoces bien se te quise inseguridad y me vas a poner y decir, ay, sube tu foto con tu amiga, ya, ya entendí, ya se me pasó el pedo y ya no pasa nada. ¿También puede suceder? Sí, pero hay una fractura y hay una fractura que si no se trata es como un hoyito en la media. Si no le echas... Pues una fractura que se componga después, una fractura que... Sí, pero parte de tu chamba es darle seguridad. No es lo mismo si adopto un gatito recién nacido que si adopto un perro apaleado. Claro. Entonces, el perro apaleado, cada vez que yo hablo así, el perro se va a hacer así porque... porque está interpretando un acto que vivió antes como igual. Yo le tengo que enseñar que cuando yo hago así, mi intención no es pegarle. Pero no puedes dejar de hacer así porque... pero dejas de hacer así mientras el perro entiende... En lo que el perro entiende... Eso es lo que me refiero. Exacto. Yo dejo de hacer a la haraca pero al mismo tiempo me ocupo, no solo le explico, porque le puedo explicar hasta la nausea y el perro no va a entender. Sí, claro, por supuesto. Me ocupo con hecho... De demostrarle... De demostrarle que cada vez que lo toque va a ser para acariciarlo, nunca para pegarle. Sí. Y entonces... Pero porque entiendo su fractura. Exacto, exacto, exacto. Entonces hay que entender la fractura para poder abordarla. Lo explicaste mucho, mejor que yo, pero exactamente lo que quería decir. Es decir, entender al otro, entender que yo entiendo que esto a ti te moleste y que yo lo haga por amor, que no haga a la haraca para que no te dañe porque te golpearon cuando eras perrito. No quiere decir que yo esté renunciando a mi libertad de hacer haraca por ti. O sea, sí, pero por un fin. Sí. Y a veces el otro al que tú sientes ganas de darle, no sientes ganas de darte o no puede darte nada. Y un día el amor se acaba. También. O sea, das y das todo lo que tenías que dar y un día se acaba y debería uno terminar sin drama. Yo no puedo ir al banco y decir, aquí ha estado el dinero de toda mi familia siempre y ahorita, aunque no tengo dinero en mi cuenta, quiero que me des 200 mil pesos. Me van a cerrar. Pero si antes me dabas mucho y no acabas que venía. Sí, entonces el banco me van a decir, estás loca. Cuando se me acaba el amor, también. ¿Sabes qué? Recojo mis tiliches y ya me voy sin drama. Yo siempre he dicho, el amor de entrada es como más fácil, esto es complicado, pero es más fácil amar y te quiero, luego viene el amor maduro que tiene sus cosas, pero la verdadera prueba de amor es cómo le regreso el corazón a la otra persona. Cómo te agradezco los ocho años, los cinco meses, los cuatro años que estuviste conmigo y que me diste tu corazón y que estuvimos juntos y que acostamos la cama, la cabeza en la misma cama, en la misma almohada y que compartimos esa intimidad. ¿Cómo te regresa el corazón? No te lo avientas así de, ¡ay, chinga, tu madre! Y qué poca madre. Lo dijiste en un TikTok y es una de las cosas que ahora cito, ¿no? Alguien te preguntó cómo hago si yo ya siento que ya no la quiero. Lo dijiste, regresalo con cuidado. Regresa el corazón con cuidado. ¿Con amor? Con amor, con cuidado. A lo mejor con amor ya no puedes. Pero un amor transformado porque yo te amo a ti, por ejemplo. No me he cogido ni nada, pero te amo, no salimos ni nada, pero te amo, te quiero, amo a Idalia muchísimo o a Rafa. No, a Idalia todavía no, porque yo no puedo. No, pero tiene que ver con el tiempo, con el cariño, con la empatía, con lo que haces. Yo a mi equipo lo quiero mucho. O sea, sí, a Diego, a Idalia, a Alma, a Roberto, a la gente que trabaja conmigo, hay mucho cariño en esta empresa. Y es un amor. A lo mejor no es un amor erótico, pero a lo mejor pasa de un amor erótico a un amor amistoso, pero es amor de alguna manera, ¿no? Entonces, regresalo con cuidado si no te queda amor, por lo menos con cuidado o con gratitud por lo que esa relación te dio en su momento. Muy bien. Sí. Pero, y ya para cerrar lo que ustedes están comentando. Porque tú y yo podemos hablar y me dicen, ¿por qué? También eso, que la gente me dice, ¿por qué no la dejas hablar? Porque la gente, tenemos ahí unas gráficas en YouTube, nos dice cuando la gente, si el programa se queda, se queda más tiempo o menos tiempo. Y es un pedo, no es tan fácil, pero dime, para acabar. Querer las ganas de dar que tú tienes o la capacidad de bajar tu foto no debe ser nunca justificación para el maltrato. Ah, no, 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 no. Porque hay gente, ya me quieres, entonces ahora sí me puedo portar, diría de esa como perro café. Sí, claro, eso pasa. Y no. Ahí es cuando pasas por encima de ti, se la cobras, este asunto de la seducción, ya para terminar también, cuando dicen, te seduce, te seduce, yo no soy muy seductora en el sentido de te voy a perseguir porque entonces siento que te estoy obligando. Ya sí te tengo que convencer al reto, me voy a decir, yo no quería, pero tú me convenciste. no, no. Tenemos que, yo llego hasta acá, tú llegas hasta acá y aquí nos estamos de acuerdo en que los dos queremos, ¿no? Porque luego se está este asunto de la conquista y de la conquista y de la conquista que se convierte como un, parece que te estoy convenciendo, ¿no? La conquista o los modos modernos, donde ahora terminan dejándote de contestar un guate. Yo no puedo con eso. ¿No? Entonces uno dice, el ghosting que le dice, ¿no? Como de repente desapareció, ¿qué fue eso? ¿Por qué desapareciste? Qué poca madre, qué falta de... Te ganaste echarse el numerito. No, qué falta de huevos, qué falta de, de, de entrarle a la vida con sus saltos y sus bajos y sus compromisos. Pero te dicen todo, iba muy bien, le estábamos pasando increíble, platicábamos horas y un día, de buenas a primeras, ¿Qué de eso vamos a hablar la próxima vez? ¿Qué pasa con este asunto de la gente que manda dobles señales? De te amo, te amo, te quiero, quiero estar contigo y luego hace lo contrario y la gente muchas veces es que me dijo que me amaba. Yo siempre digo, la gente dice muchas cosas, ¿qué está haciendo? ¿No? Es que no me dijo que no quiere, te lo está diciendo. Al no hablarte, al no contestarte, al no ir contigo, al no cuidarte, te está diciendo que no te quiere. Pero, ¿cuál es tu ganancia secundaria? Ay, lo dejamos para el siguiente programa. ¿Cuál es la ganancia secundaria? Esa es la pregunta. Sí, contigo podemos hablar de muchas cosas, algún día tenemos el programa de gracia, ya seguimos hablando, pero váyanla a ver, ella está en Tepoztlán, es buenísima, te ponemos sus redes sociales, la pueden seguir en Facebook, tal, ahí las ponemos, está en TikTok, está en todas partes, para que hablen con ella, es, aparte de ser bruja o aparte de ser lo que sea, es un hombre muy inteligente, la gente sabe que yo no soy ni religioso, ni creyente, ni espiritual, reconozco la inteligencia en alguien, reconozco lo que esta mujer hace, y por eso el libro parece maravilloso, gracias por haberme, ay, te abrazo, gracias, que el fin ya estamos probados. Mucha gente me pregunta que cuándo voy a poner a vivir en línea, que cuándo hago una transmisión, que por qué si la tengo grabada o la publico en algún lado, para quien no sepa, antes de pensar que todo el mundo sabe qué es vivir y todo el mundo me conoce, si usted ha vivido debajo de una piedra, para quien no lo sepa, a vivir es un monólogo que está por cumplir 16 años y se ha presentado de manera ininterrumpida en escena en los teatros en México, en Estados Unidos, hemos ido a Brasil, Colombia, Argentina no, Argentina fue conferencia, pero hemos viajado por el mundo, razón, la razón, perdón, por la que no he querido hacer una transmisión, un streaming, es porque no creo que el formato le haga justicia a la obra teatral y a mí me gusta adaptar mis obras para hacerles justicia a la obra, a lo que transmite la obra y al público que va a ver la obra, pero a vivir, siendo un monólogo y yo haciendo tantos personajes y abordando tantos temas, tendría que adaptarlo a ser una película para que funcionara, pues no he tenido ni el tiempo, ni el presupuesto, ni el equipo, ni el staff para ser una película de vivir, pues porque, aunque sea una película, pues, es una película digna, no es ser enchilada y aunque fuese una película monólogo, aún así, costaría mucho trabajo, pero agradezco mucho que me lo pidan, vos, por el interés, por mi trabajo, que uno que quieran ver a vivir. Ahora, lo que sí hice, y es importante que lo sepan, hice, hice muy bien en hacerlo, porque además nos quedó bien chido, fue tomar el contenido más importante de la obra junto con escenas emblemáticas de la obra para crear el documental al que titulé A vivir bajo el microscopio. Ahí, en ese documental, desmenuzo la obra de manera íntima, personal, profunda y conmovedora, porque hasta lloramos escribiendo la verdad, y Dalía, porque Dalía, la gente está sentada a la derecha del padre ayudando en todas las cosas. Pero sí, lloramos, y esto lo hicimos para que quien ya ha visto la obra redescubra sus mensajes, no quiero ser mensajes, porque no son mensajes, no son mensajes, pero descubra su contenido, lo esencial de su contenido, y para quien no conozca la obra, quien no la haya visto, tenga la oportunidad de descubrirla, no la obra como tal, pero sí lo que contiene, que es, pues, el nutriente esencial, pero, para que no se sienta que la estoy vendiendo y para que se den más o menos una idea, les vamos a poner una probadita, no el tráiler, Jessica, no pongamos el tráiler, porque el tráiler ya lo pueden ver y lo estarán viendo en las redes, pongamos una probadita de cómo es a vivir bajo el microscopio, para que sepan lo que van a comprar si quieren comprar el boleto para verlo. ¿Muy claro? Muy claro. ¿Lo dije bien? Sí, repetitivamente bien. Cállate repetitivamente. Corre el video, Jessy. Si me muestro como soy, puedo no gustarle a muchísima gente, pero tengo la certeza de que a quien sí le guste, le voy a gustar de verdad. Cuando era niño, siempre sentía que había público y que el público estaba atento a todo lo que yo vivía. Digo, no es ninguna locura, hay gente que piensa que Dios lo está viendo todo el tiempo, porque todos buscamos nuestra manada. De la naturaleza de los lobos y el aullido de Sofía, nació la alegoría más importante de mi hombre. Mi entonces suegro me dijo, pero es que eso que hacemos lo hacemos por ustedes, por nuestras familias, tratamos de cuidar el dinero que decidí rebatirla en la obra de teatro. Pero decidí hacerlo de una manera bondadosa, empática. ¡Solo tenemos 600 pesos! ¡Solo tenemos 600 pesos! Elegimos nuestras parejas, elegimos nuestras amistades y muchas veces no entendemos que podemos deselegirlas. Yo siempre he estado presente en mi vida. Los pensamientos también enferman, las actitudes también enferman. Tengo una postura y en muchos una postura en contra de cualquier sustancia que te joda la vida. La primera relación que tenemos es con nosotros mismos. y pocas veces nos hacemos caso. ¿Qué nos hace originales? ¿Qué nos hace especiales? ¿Qué nos hace únicos? La frustración es parte de la vida. Todas las emociones y los sentimientos son parte de la vida. El arte que hago es mi aullido. Soy yo disfrazado de arte. ¿Qué tal? No sé en qué momento vamos a meter esto pero esto es una sección que tenemos en varios programas y que a la gente les gusta mucho, les gusta mucho, mucho. Parece que estás a punto de caerte dormido. Fíjate que estoy cansado hoy Idale y yo decíamos que no quiero grabar la película. Sí, ya quiero terminar de grabar esto para irme a acostar. Nos vamos ahorita a acostar, Idale. Cada quien en su cama. ¡No! ¡Juntos! Ok, preguntas y respuestas. Venga la entrada que hizo Jessica. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Qué bonita entrada, Jessica. Qué maravilloso. Cada vez me gusta más. Con esto le estoy comprometiendo que la cambie. Ok, que la cambie una y otra vez. A ver otra. Que la gente vote. Bueno, vienen las preguntas y respuestas. Pregúntame, Idale. Muy bien. Dice Casandra. Pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de estar vivo? Pues, lo que más me gusta de estar vivo es la posibilidad de las experiencias que uno puede tener en la vida. A mí me parece y siempre me ha parecido que más importante que la vida es la calidad de vida. Que más importante que la vida es la experiencia de vida que tengas. Yo sé que la gente en este asunto religioso es como la vida es lo más preciado. Sí, pero hay vidas que no quieres vivir. Por eso creo en el suicidio. Creo que la gente puede decir yo no quiero vivir en una silla de ruedas. O habrá gente que diga yo sí no importa. Eso es personal. Habrá gente que diga yo quiero vivir, no me importa en las circunstancias en las que estoy, lo aprecio. Habrá gente que diga yo en estas circunstancias no quiero. Gracias. Ya no me interesa y se puede ir. Entonces, para mí más que la vida es la experiencia de vivir lo que importa. Tratar de vivir lo mejor posible. Estos programas los hago para poder transmitir lo que yo aprendí de que la gente pueda tener una mejor experiencia de vida. ¿No? De nuevo, no tengo la verdad de todas las cosas. O sea, sí la tengo, pero no se las voy a decir porque luego se pueden soportar. Pero eso, lo que más aprecio de estar vivo es la cantidad de experiencias que puedo tener. La cantidad de formas en las que puedo amar, en las que puedo comer, en las que puedo viajar, en las que puedo vivir y experimentarla. ¿Lo dije bien? Muy bien. Mari pregunta algo que va a hacer que esto nunca termine. Ay, Mari, ¿por qué haces estas cosas, Mari? ¿Ves que necesito que me den tantita pinche cuerda? Dice Odin. Sí. ¿Cómo fue tu niñez? A la madre, ese es un capítulo de cinco horas. Mari. Es una serie de Netflix eso, por favor, Mari. Mi niñez fue dura. Mi niñez fue rara. Mi niñez fue atípica. Fui un niño atípico. Fui un niño rarísimo. Mi niñez no fue común. Mi niñez fue una aventura. Sobre todo para mí. Pobre santa, madre santa, pobre Sara. Pero tenen yo, lo di un recalcolando, a la pobre Sara, me doy unos putazos. ¿Qué es otra cosa que pasa en la vida? ¿Qué fue un niño golpeado? Mi mamá ahorita ya le dio un microinfarto. Hashtag pobre Sara, por favor. Hashtag Sara, la golpeadora. No, la verdad es que mi mamá, mi mamá, mi mamá tenía mano pesada. Mira, ¿te lo merecías? No, yo no estoy, es lo que estoy diciendo. Cada uno de los chingadasos que te hayan dado. Yo no sé cómo cambio, no cambio la educación. Estoy en contra, evidentemente, de la violencia. No estoy diciendo, vaya usted, pégale a sus hijos, lo he dicho miles de veces. No, pero también me parece que la violencia existe en el ser humano y en la naturaleza y en los otros animales porque de algo sirve y funciona, medida y tal. Váyase usted, no digo yo, va usted a ver un programa de Discovery Channel y los leones, este leoncito, cachorrito, ahí juega y triqui, 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 y ya cuando estás a la madre y se vuelve el otro y va a rodar el otro y se van a meter los perritos, los gatitos, los pajaritos, todos. Tienen una disciplina que tiene que ver con la agresión, con un rar, 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 está ahí por ahí. Nosotros somos seres humanos y la podemos medir y también, bueno, las épocas eran otras, no, tú, o sea, mi mamá, lo que decía la vez pasada, mi mamá, el maestro, el maestro, el maestro, el maestro, tiene la razón, cállate, o antes cuando educaban lo que decíamos con Laura Morelos que estuvo con nosotros como primera bailarina, una disciplina dura. Bueno, mi vida fue una lucha constante contra lo establecido y esa lucha constante me hizo lo que soy. Hoy, y esto lo quiero decir seriamente, jamás, nunca en la vida podría ir a acusar a mi madre de violenta o a mi padre de maltrado o a, no, hoy, viendo para atrás, digo, así fueron las cosas y le he dicho a mi mamá siempre, mi infancia nunca fue infeliz, fue dura, fue difícil, me costó mucho trabajo adaptarme, tuve madrastra, padrastro, hermanastros, medios hermanos, su puta madre, todo el conjunto disfuncional, no fui infeliz, fui muy feliz, he sido muy feliz a pesar de cualquier chingadera y lo fui en mi infancia y lo demás lo contaré en otro momento porque está larguísimo. Muy bien, Andrés pregunta, ¿cómo descubriste tu pasión o tu propósito? Híjole, qué difícil, pues que no lo descubrí como en un punto y dijera, esta es mi pasión, ya descubrí que fuera, yo nací en una familia de actores, mi papá, sobre todo de parte de mi padre, los Zupairón, los Navarrete, que es mi madre, sí eran muy artísticos pero no se dedicaban al medio, no se dedicaban, no trabajaban de eso, mi mamá tocaba la guitarra y cantaba y recitaba y bailaba, pero no se dedicó a eso y por parte de la familia de mi padre todos se dedicaron a eso, entonces lo descubrí como descubres que te gusta comer, como descubres que te gusta la comida mexicana, como descubres, después de un día me dices, ay no mames, qué rica la comida mexicana, me gustan las albóndigas, pero ya las había comido antes, no fue como de, ay puta madre, las albóndigas, esto quiero comer toda la puta vida, no, lo descubrí, así, de manera natural y la pasión es otra cosa, la pasión es las ganas con las que haces algo, el ya de, ponle ahí, luego decimos la definición de pasión, me tengo que tomar mis pastillas ya, ay ya casi, la que sigue, la que sigue, bueno, la última y luego ya con las que siguen o todavía faltan, tú me dices y dale la productora, la dueña, vamos a hacer una más, una más, dice Diana, ¿cuál es tu mejor receta para combatir el estrés? oh, el tapín, tómeselo, son aspirinitas para el alma, combinado con el ribotril, que hace pensar a Diana que controlas el estrés, no me viste como me quedé sin pelo, exacto, no es la urticaria que tengo aquí atrás, este, sí, sí, evidentemente, yo no medito, no, el estrés, creo que lo controlo haciendo lo que tengo que hacer, si grito, grito, si estoy estresado, estoy estresado, si digo no puedo, no puedo, si me enojo, me enojo, ¿tú me has visto como estresado y dale así de no poder controlarlo? no, o sea, no, o sea, no, fue muy clarísima, o sea, no, o sea, no, o sea, sí me has visto estresado, pero no, no controlando el estrés, correcto, hemos estado estresados tú y yo, de que se nos hace tarde, estamos, pero gritamos, salimos, sacamos y terminamos haciendo, estuvo cabrón, pero ya, cuando algo me sobrepasa, sí, voy a terapia, sí es necesario, sí me medico, hubo un tiempo en que tome Tafil, en que pasé por una crisis, muy fuerte de angustia, y muy grave, y muy, yo decía, con razón la gente se avienta por la ventana, porque las voces y lo que sientes, y no lo puedes controlar, no, aquí hay tres problemas que hemos pasado por eso, y que lo hemos sabido controlar, con terapia, y a veces si es necesario, tu pastillita, no puedes abusar del medicamento, lo que no puedes es no solucionar el problema, y nada más medicarte, a menos que sea una cosa física, por la que a huevo tienes que medicarte toda la vida, pero, si estás pasando por un problema, pues respiras, lo tratas, vas a terapia, sí hay que medicarte porque estés deprimida, o porque estés ansiosa, o por lo que sea, no pasa nada, mientras controles el medicamento, y sacas adelante, y trabajes la causa de tu estrés, y puedas vivir libre de sustancias, de preferencia, ya si tienes que tomar algo, porque te falló la hipófisis, la tiroides, la tiroides, o este, la gente debe pensar que soy un imbécil, lo que pasa es que se me va el pedo, horrible, es así como, me duele como el pulmón aquí atrás, así soy de, y luego, como bromeo con esas cosas, ya se me queda, pero es chiste, es que, si tienes que tomar tu medicamento, porque tu hipófisis está mal, o no te sirve aquí el hígado, pues ni pedo, pero mientras puedas, el clítoris, nomás me echas a andar y Dalia, ese es otro tema que veremos después, de este, de aquí en Crito Villas, la siguiente pregunta, bueno, medícate si es necesario, controla el estrés de manera natural, pero, si no puedes, busca ayuda, y si podemos, aquí pongamos, el teléfono de, Nacional de Psiquiatría, o de algún lugar, donde puedan buscar ayuda, porque luego, la terapia es necesaria, esta fue la última pregunta, de preguntas y respuestas, gracias por acompañarnos, vamos a lo que sigue, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, preguntas y respuestas, en el programa pasado, presentamos media entrevista, con dos mujeres, a las que quiero y admiro, presentamos media entrevista, porque cuando platicamos, nos dejamos ir, una puta hora, y veinte minutos, y como no quise evitar nada, la dividimos, en dos partes, ahora, les presento, la segunda parte, de esta, encantadora entrevista, corre video, no hay quien corra video, ¿por qué digo correr video? tendría que decir otra cosa, tendría que decir, a lo que sigue, paz, pero sigue siendo interesante, que según yo iban a ser, bueno, ¿quieres contar o no quieres contar? yo a todos mis invitados, lo que pasa es que, puedes decirme, no quiero hablar de esto, y no hablamos, es como la vida, voy a hablar de algo, me encanta que me pegan, cállense, ahí te voy, dicen los esotéricos, que yo creo en ellos, yo creo en la reencarnación, de hecho, yo comento una, luego te digo lo que comento, yo creo en la reencarnación, y claro, ahorita muchos católicos, dirán, santa madre de Dios, mi pobre y difunta madre, me decía hasta el último día de su vida, ¿por qué crees en la reencarnación, hijita? le dije, porque creo en un Dios justo, mamacita, porque un Dios, que nada más da una oportunidad de vida, era lo que yo no entendía, cuando era niña, y me traía muchos conflictos. no sé si tú te acuerdas de esto, y lo voy a contar, porque tú me lo dijiste, veníamos en el coche, y había unos niños en la calle, que no tenían dinero, y tú me dijiste, yo por eso que no la reencarnación, porque como no puedo hacer nada, por toda la gente que necesita ayuda, prefiero pensar que van a tener una mejor vida, que hay un Dios justo, que en la siguiente vida los van a premiar, porque no puedo hacerlo, y por eso prefiero pensar en la reencarnación. Yo me encontré con un cantante venezolano, Ilan Chester, este gran cantante, que le toqué en un día, que estaba tocando piano en casa de mis papás, y me tocó el día de bajón, ¿qué traes? me dijo, te veo triste, y me dije, es que yo no puedo con la gente, o sea, no puedo con las diferencias, ¿por qué yo tengo cama? ¿por qué tengo casa? ¿por qué tengo papás? Es que tú eres una persona, o sea, todas estas cosas tan injustas, ¿y por qué salgo a la calle y hay niños en el...? O sea, entonces... Pero también hay otra parte, que luego hablamos de la gente que se aprovecha de eso, o sea, yo he visto, he regalado ropa, y al día siguiente los niños no traen ropa, ¿por qué si les regalé chamarras? Ah, bueno, te voy a contar una peor, o dime, peor, hay una señora que se paga en un alto en las lomas, para ser exactas, un día iba yo, en reforma, y digo, esa señora, yo la conozco, la trenza divina, hasta el bajo, la baja espalda, unos jeans impecables, unos tenis, su backpack, ay, ¿por qué la conozco, Dios? ¿por qué la conozco? No hay una señora que se pare en los altos, que se pone un reboso, con carita, no sabes la furia que me da, el día, yo ya la he visto varias veces, claro que no lo he vuelto a hablar, porque me dan ganas de decirle, ¿sabe usted que destruye la vida y el corazón de los señores que la están ayudando? Claro. Para que usted venga con sus tenis divinas, o sea, yo la vi disfrazarse, yo la vi disfrazarse. Yo he visto al ciego que está caminando en Polanco subirse un coche, lo he visto. claro. Y a los niñitos nos drogan, todo eso me mata. Yo ayudo a las instituciones, no ayudo en la calle, generalmente. Yo tampoco, yo ya no doy nada en la calle. A mí, mira, a mí a lo que me toque, chencha, yo como digo, ¿sabes qué, viejo? O sea, queda la bolita en tu mancha. Yo ya, yo ya, yo ya, mi amor hacia el próximo, ahí está. Bueno, total y la chiste, tú crees que esta es la única poro va a vivir, o sea, una vida que, sí, sí, regina, católica, apostólica, claro, claro, claro. Y me empezó a hablar del hinduismo. No es que yo sé. Él es Kare Krishna. Pero yo llevo muchísimo la filosofía de ellos. No me considero. Te sonó. Hay cosas que te hicieron. Me liberó. O sea, me lo dijo y le dije, ¿de qué me estás hablando, Lilian? Claro. Si hoy es un niño en la calle es porque la vida pasada a lo mejor fue un asesino. O viene a aprender la humildad. O viene a tal. O viene a tal. ¿Correcto? Claro. Entonces, y te liberó de ese sufrimiento. Sentí, sentí como cuando te hace lógica algo, gracias. ¿Te parece, Rafa? Sentí como una, como un sí es cierto. Tiene sentido. Ahí hay un Dios bueno. El Dios que a mí me apone yo no es un Dios injusto. Claro, por supuesto. Entonces, un día fui a estas cosas. Yo cuando en mi vida pasada, me hice cargo de mis hermanitas. Porque se murió mis papás. Ok. Y yo me hice un cargo. ¿Cuándo fuiste a que te hicieran como que como? No, no, no. Bueno, me encanta, me encanta hablar con los ángeles. Y hay gente que es súper espiritual y va y se mete y tengo regresiones. No, yo regresiones no. Es puta madre. No, no regresiones. Te voy a decir por qué no, porque Fernando, mi desmarido, decía que es muy peligroso. Fernando sabe mucho de esto. Y la regresión es que tiene mucho cuidado. No, yo voy y hablo con el ángel, tal, tal, tal. Me encanta. Es muy peligroso. Yo con el ángel. ¡El ángel! Yo te voy a platicar luego una historia de mi mamá. Y me dijo que yo había vuelto a esta vida, porque te habla de la reencarnación, diciendo, yo no quiero tener la responsabilidad de nadie. Respuesta divina. También, porque todo el mundo, no quieres ser mamá. Mi mamá la primera. Ay, mi hijita, pues qué egoísta eres. No quieres tener hijos. ¿Qué egoísta eres? Le dije, ay, mamá, yo no sabía toda esta historia. Y luego dije, sí, sí. Me parece muy loable, que las mujeres, no todas las mujeres tienen el instinto materno. Ni quieren, ni tienen por qué, ni todos los hombres. No, hay gente muy aprensiva, por ejemplo, Maite es muy aprensiva, tenemos una cuñada que es muy aprensiva, que la pobre la ha sufrido, horrible. Y la sufren los niños también, porque no nos dejan de repente hacer nada. No, exacto, exacto. Yo decidí no tener hijos, porque desde un principio dije, yo no quiero tener hijos, yo digo que lo mejor de los hijos es no tenerlos, porque está cabrón. Yo nunca quise tener hijos, nunca, nunca se me antojó. Pero ahora tengo otra duda, me voy a dar una en duda. ¿Son religiosas ahora? ¿Creen en un Dios? ¿No creen? ¿Qué tanto creen? Sí, sí, sí. Yo soy hereje, yo soy ateo, yo soy creyente, muy creyente, pero no religioso. Muy espiritual, pero no religioso. Ok. No, no practicante. No practicante. Yo soy... O sea, no puedes decir soy católica, puedes decir que eres un Dios... Soy católica de nacimiento. Así que soy lo que creo que soy, ya. Ok. No me dejo llevar por ninguna... Las reglas de la iglesia no me gustan. Me parece que vas a la misa, por eso te digo que iba a ser muy controversial esto. Y la verdad es que muy rara vez te encuentras con un cura que te deje algo satisfactorio dentro de tu corazón. Es a lo que vas, ¿no? Sí. O sea, yo ahora que somos casi hermanas de Yuri, cuando Yuri Rodrigo, que es pastor, porque hablan a Chihuahua. Te dejan bien llena de espíritu. Eso no pasa en la iglesia católica. Sí, no pasa mucho. Hay mucha culpa. ¿Tú? Yo soy... A ver, yo tampoco soy muy practicante, pero sí soy muy religiosa. Religiosa, quiero decir, sí soy espiritual. Sí me gusta ir a misa, cuando puedo. Tampoco me flagelo. O cuando hiciste la necesidad. Exacto, no me flagelo de que el domingo no fui a misa, entonces mis papás sí eran de... ¡Ay, es que estoy pecando! No, que yo no soy pecado mortal. Sí, porque no íbamos a misa. Este, soy muy espiritual, soy muy guadalupana. Ok. Muy. ¿Por? Te da algo, sientes algo con la Virgen. Sí, y vamos a cantar a la villa y es una emoción tan grande, o sea, me parece que somos muy afortunados en tener a la Virgen de Guadalupe en este país y en América Latina. Este, una amiga mía que es muy de Menyugor y me dice, ¡Ay, vamos a Menyugor! Y no sé qué, y su papá yo se la robé porque el papá le decía, ¿pa' qué me voy hasta Menyugor y se la tengo en la villa? A ver, ¿a qué voy hasta allá? Pues sí, es verdad. Que yo, ajá. Pero no, no soy ni azotada, ni flagelada. A mi hijo no lo obligo a ir a misa. ¿Qué es lo que te iba a preguntar ahora? ¿Tu hijo? Porque ahorita ya vienen las generaciones mucho más cuestionadoras porque hay mucho más apertura. Claro. ¿No? Yo, en una sociedad y en una casa donde eran súper religiosos, mi mamá cada vez que decía, Dios no existe, y mi mamá decía, ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! Es que es una... Dios es imaginario, ¡Cállate! ¡Cállate! Yo no creo en Dios, yo no creo en Dios. Yo no lo niego, no digo que no exista, no puedo decir, ¡No existe! ¿Pero crees en un ser supremo? ¿Crees que hay algo, alguien, algo a más? No creo, ¿Crees en el Big Bang? Creo, creo, ajá, creo, creo que no sé, ¿no? Hasta ahorita no hay nada que me haya demostrado lo que puede decir, esto me suena, claro que sí, o me hagas sentir bien, no ha pasado hasta ahora, ¿no? Y creí en Dios mucho tiempo porque nací en un hogar católico, siempre digo, ya después me recuperé y ya dejé de ser católico y empecé a ser cuestionador y ahora no creo en Dios, no lo niego, igual si existe, pero no le pido nada, siempre he dicho, si existe, yo me encargo de mí, yo hago lo que tenga que hacer, tú encárgate de las muertes de Juárez, de los, de los, yo, yo, está bien, eso, por eso pongo tu ejemplo mucho, de John Gruden en la Reganación porque esto me da paz, que te dé paz y que no te haga un hijo de puta, ¿no? Y que no te cree culpas, que no te cree culpas, claro, no, yo digo, si quieres en Dios, la iglesia católica sí, pero te supermete las culpas por donde pueda, por donde pueda, y eso no está padre, no, y yo siempre digo, si crees en Dios, que sea un Dios que esté a tu favor y no es tu contra, y que no te haga una mala persona, que no te haga ir a estrellar aviones, a ir a emparadar mujeres, a perseguir homosexuales, no, 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 nada, que es un Dios, no vamos a hablar de religión, pero no, ese es el Dios que yo creo, de que vayan las guerras, no, yo creo en la reencarnación y creo que si no son las guerras dicen es por algo, y es por algo, y yo creo que más que nunca tenemos que aprender a saber que podemos convivir los no creyentes con los sí creyentes, con los que creen esto, con los buenos, sin tener que hacernos la guerra y obligarnos a creer esto, y todo lo demás, claro que sí, claro, yo podría hablar con ustedes horas y horas, y me decir algo, no, que te deseas de mi hijo, que yo a mi hijo, a ver, mi hijo está bautizado, hizo su primera comunión, la madrina es la persona, mi hijo quería todo que fuera Maite, mi hijo, tu madrina de primera comunión, Maite, no, ya, ya se bautizó hijo, busca entonces ya, un sobrino mío, el de la confirmación, Maite, no, busca a alguien más, bueno, este, no se muere por Maite ni nada, pero, él ha hecho todo lo, vaya, la primera comunión, ya se confirmó, lo que había que hacer, todos los sacramentos, hablé yo con él, y traje un cura amigo, pues tenemos tres curas, muy de cabecera, muy amigos nuestros, que vienen a casa a comer, y que es delicioso, poder tener amigos así, yo tengo un amigo cura, que no lo pueden entrevistar acá, porque, porque tuvo cáncer, y lo ha ido en Cancún, me encantaría, porque es amigo mío, y es cura, y le dije, explícale lo que es la confirmación, la confirmación es decir, sí, sí creo en Dios, sí creo en esta, pero mi hijo, como le digo, mi hijo es un poco como nosotras, es espiritual, es muy guadalupano, pero, o sea, misa me dice, what, va a llegar a su momento, y si va a misa, qué padre, por convicción, no por obligación, me preguntaban mis sobrinitas, mis sobrinitas, por qué no iba yo a misa, claro, oye, tía May, no tía May, porque no me dice tía May, pero me decían, oye May, ¿por qué no vas a misa? Y me decía, ya tendrás tú la oportunidad de escoger, a ti tus papás, que te den, toda la, todas, el panorama, de lo que ellos creen, es decir, toda la preparación, tu primera comunión, ya cuando sea mayor, decidirás, decidirás, tú, pero con un conocimiento, fíjate, que deberías haber tenido hijos, porque eso es una de las cosas básicas, que le digo siempre a los padres, diles a los hijos, digo, no, por eso vas a tener hijos, evidentemente, no, yo no pude, ya tengo 60, ¿a qué horas? porque podrías haber sido, a mí también me dicen mucho, tú deberías haber sido papá, porque, pero bueno, lo que quiero decir es, ¿por eso son unos tíos maravillosos? supongo que sí, yo, y además de todo, de mi hermana, y de todos mis amigos, de los hijos de mis amigos, pero lo que iba es, Erika, que era muy religiosa, Erika Blaner, que está conmigo en 2222, y luego ya dejó de ser religiosa, y a sus hijos los tienen educados así, ¿no? Una vez fueron, una pasaron Navidad con algún hermano, una cosa así, o una Semana Santa, y platicaron toda la historia de Jesús, y cómo murió por nosotros, y la cruz, y esta cosa, y por ti, Dios vino, y así, y se hizo hombre, y la cruz, la volteaban a ver, y Erika se volteó, de manera muy sabia, decirles, ok, esto es lo que ellos creen, ellos creen esto, hay otros que creen otras cosas, y los judíos creen que no fue Jesús, y estos creen esto, cada quien cree, ustedes empapense de todo, y eventualmente, decidan, que quieren creer, porque si no, son principios, ahora, me ha costado trabajo, no creas, de repente me, claro, de repente me, es que lo tenemos en la ria, claro, me zarandea el decir, hijo, debería de obligar a mí, porque aparte, tenemos, ahí la familia cercana, un poquito, un poquito densa, yo también me pongo, en ese aspecto, verdad, y me, me digo a mí misma, no Isabel, que decida, que es lo que quiere, que no podemos hablar de esto, ¿cuántos programas vamos a hacer? ¿Cuántos? Entre ella y yo, los que salgan, entre ella y yo, está prohibido, porque yo soy esta, y ella es, mocha, mocha, lo que le sigue, pero close, o sea, cerrada, no entra, no habla, no nada, hace poco, yo hago unos live, los lunes, que hablo de desarrollo humano, y que a veces, pues hablo de esto, es mi vida, es mi vivencia, es lo que yo creo, cuando me dicen, ¿y por qué un Dios injusto? no Dios no es injusto, injusto es cómo maneja la religión católica, que te manipulan, de quítale la paleta a tu primito, digo, quítale la paleta a Odín, para dárselo al primito, ¿por? ¿por qué no dividimos la paletita? ¿qué te parece? le damos un golpazo, y tú tienes tu paletita, y tú tienes tu paletita, o sea, tú creces, tú quitándote para darle a los demás, porque eres bueno, porque así Dios te quiere, no, ni madres, o sea, ¡ah! Y lo dijo al aire, es que no, me da mucho coraje, pero más, y está padrísimo, porque además yo también, otra cosa, es que vamos a hacer dos programas de esto, no es por el tiempo nuestro, sino por el tiempo, las tarjetas de memoria, que se nos van a acabar, quieren cambiar, porque me gustaría decir, 20 minutos, ah, perfecto, yo no hablo, no, no, oye, poco rojo, cinco, cinco, yo también, ya cuando vio Odín voltear, a dos programas, no me importa, porque esto es bien importante, y es una cosa que me gusta mucho hablar, yo trato de acercar todas nuestras experiencias, a cómo al público que nos está viendo, qué puede servir, y qué no, y algo que me peleó mucho, es la expectativa que tiene la gente del artista, ¿no? Tienes que ser como, yo creo que yo soy así, tú tienes que ser así, ¿cómo que no crees en Dios? ¿Cómo que no haces esto? Y una cosa que me peleó mucho, y lo voy a decir, y ustedes me hicieron su opinión, siempre uso mucho a Yuri de ejemplo, porque además que me encanta como cantan a ustedes, pero también las Pandora, pero son tres, entonces ya no puedo ser en específico, pero cuando la gente dice, es que Yuri come por nosotros, se deben al artista, yo siempre digo, a ver, espérame, espérame, nadie compra el disco de las Pandora diciendo, mira, son tres viejas que cantan horrible, pero tienen que comer, vamos a comprar su disco, no, nadie dice, tienen un show de la mierda, son insoportables las cabronas, pero vamos a su concierto, al auditorio, porque hay que darles de comer, no, tenemos una transacción padrísima, yo canto como los putos dioses, y se los ofrezco, y me vengo, y me parto el alma en el escenario, y me entrego, y doy, y canto, y me desgañito, y después ustedes pagan un boleto, y ustedes por ahí nos vamos, y así nos tomamos fotos, y nos quedamos bien esta poca madre, pero no hagas expectativas de mí, de acuerdo a lo que tú estás esperando que yo sea, religioso, o algo así, lo padecen mucho, lo padecieron, ya no lo padecen tanto, yo lo padezco en mis pláticas, de los lunes, porque realmente sale la esencia mía, ahí no habla el artista, ahí no habla, habla Maite, y no voy a ocultar quién soy yo, porque no sé por qué ocultar quién soy yo, y estoy convencida de lo que yo creo, estoy convencida de lo que soy, y no me ha sido fácil aceptar eso, o sea, que tú de pronto, en una familia católica apostólica romana, tengas de pronto, a los 21 años, alguien que te hable de la reencarnación, te da paz en el corazón, y tienes a tu papá diciendo, pero cómo, 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 es bien difícil ser un hombre, pero tienes que lucharlo, es decir, o sea, no voy a vivir la vida de mis padres, yo tengo que vivir mi vida, y voy a vivir la vida de mi prima, que no me deja hablar de la reencarnación, entonces me habló un día la prima, oye, me ha trontado los hijos, porque la tía Maya habla de esas cosas, pero qué bueno que sea, y le digo, y le digo, no les dé chance de entrar, clarísimo en lo que yo hablo, y lo que digo es, mayores de 15 años, clarísimo, porque se hablan temas muy fuertes, depresión, maltrato, suicidio, este, ansiedad, la vez pasada, la de la muerte, lunes, o sea, o sea, se hablan temas que a lo mejor ni se puede confundir, como le digo, vital en la computadora, está clarísimamente, que dice mayores de 15 años, supervisión, de los papás, pero por la pena, los tres ya son mayores de 15 años, pues que se pongan a averiguar, pues ya que, pues además, ni tienen que saberlo, y tú, lo has sufrido o no lo has sufrido, con las expectativas, con, yo, yo siento más la expectativa de la gente, cuando te dicen, es que, este, que a mí me parece, y se lo decía yo el otro día a José, mi hijo, que se quiere dedicar un poco a esto, le digo, mi hijo, uno tiene que tener la responsabilidad, de lo que, lo que dices, y lo que, y lo que opinas, hace cambiar a la gente, o sea, eres un ejemplo de lo que, no vas, no, no debes dejar de ser quien eres, estoy totalmente de acuerdo, pero luego la gente se hace mucha expectativa con nosotros, pues todo en ellos, ¿me entiendes? Entonces, llega un momento en que te escriben unas cartas, que yo digo, no, no puede esta gente vivir, su vida a través de lo que yo estoy diciendo, exactamente, no, no debe, no debe, y ese es el fanatismo, al final del día, que, que no se debe permitir, que uno, yo a mí me pasó, cuando empecé, que me decía, que no me he conocido, no como ustedes, pero ya en el teatro y ya tal, que empezaron a ser las princesas de Odín, del libro de Nicolás Nicolás, y dije, no hagan princesas, yo no quiero club de fans, a mí no me hagan nada de estas cosas, yo no quiero, no me interesan estos fans, que tal, me peleaba con ellos, es que tú deberías, yo no debería una chingada, yo hago lo que puedo, y lo que quiero, y lo que me gusta, y si a ustedes les gusta, yo no puedo convertirme en eso, la verdad, sí, los respeto mucho, sí les digo, les agradezco en el alma, el que les guste nuestro trabajo, padrísimo, 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 nunca en mi vida, nunca he negado a un autógrafo, nunca he negado a una foto, que creo que es parte de nuestro trabajo, verdad, o sea, si yo entro en casa de fulanita y tal, tiene todo el derecho de llegarme y decir, me puedo tomar una foto contigo, puesto que yo me metí a su casa sin permiso, pero que yo sea, como pretenden, no, no, pero a mí no me hacen fuchi, no, 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 no estoy diciendo que te hagan fuchi, al contrario, déjame pensar que subí el otro día, qué padre, que tengas este punto de vista diferente, siempre es pro, nunca es fuera culpabilidad, como me enseñaron a mí, o sea, es que si piensas, eres una culpa, es que si no eres mala, eres en mala, híjole, vives en un mundo con una culpabilidad, que terminas enfermándote, además tú crees una mujer hipersensible, hiper, hiper, eso sí, porque qué asco, está padrísimo, a ver cómo se va a poner el de ahí arriba con mi jefe, si en tu vida me vuelves a mandar esta dosis de sensibilidad, no, Maite está muy cañona, Maite, sus sensibilidades, eso es difícil, yo me acuerdo las navidades, hasta que Ilan le hizo ver lo de la reencarnación, las navidades Maite las sufría, porque está mi nana en mi casa, en vez de estar con sus hijos, o sea, por qué me están sirviendo a mí, si tienen que estar con sus familiares, tienen que esperar a Santa Claus, por qué están sirviendo mi plato a mí, y hasta hoy sí me no, pero ya lo entiendo, o sea, ya digo, bueno, porque también de repente es como de, porque prefiere trabajar, porque necesitan ganar una lana, que la chingada, también sucede, y terminé entendiendo además que en nuestro México precioso, es más importante en los Reyes Magos que Santa Claus, eso me aliviano muchísimo, ¿Por qué? ¿El Messi por qué? Porque no hay cena, hay una rosca, pero es rapidita, ¿no? ¿Que no? O sea, la rosca del niño, pero no te están sirviendo la cena, el pavo, ¿qué es eso? Nosotros cantamos todos los 31 de diciembre, o sea que, ya también entendimos que, pues era parte del trabajo, es parte del trabajo, por supuesto, nunca hemos cantado un 24 de diciembre, ni lo cantaremos, pero un 31, cuantas veces, cuantos 31 quieran, hoy día, me lo cuestionaría, ¿sí? Y después de un año de pandemia, si me llegan a la carrera 24, ¿estás por 24 en la noche, 25 en la mañana? Pues hoy día, ya no el cambio de rollo, cicatrizar, velen, campanas de velen. Oye, dime una cosa, y por ejemplo, para separarte, ahora que te separaste, nunca fue como, no piensas, porque hay muchos actores que dicen, nos vamos a separar, pero espérate, porque como la gente, ¿qué va a decir? Y no lo anuncié, ¿tuviste algún, te movió o no, o nada? Claro que me movió. Mira, nunca pensé que me iba a separar, esa es la verdad. Nunca, nunca pensé que me iba a separar, este, y bueno, pues se dieron así las circunstancias, ya no veníamos bien, lo que tú quieres. Y no dije nada hasta un año después, justamente para eso. Y entonces subí un video, mismo que no has visto, subí un video a mis redes, reclamo luego, luego, no, tú, o sea, pero dije, ¿qué hago? Este, prefiero dar la cara. Claro. Entonces me grabé, diciendo, quiero contarles que José Manuel y yo, después de 23 años de matrimonio, o 22, ya no sé cuánto, este, decidimos separarnos, les pido respeto, nadie de mi familia son, gentes públicas, y mi hijo, ay mamá, tú todavía no eres persona pública, mi hijito, tú te calmas. Y tienes 18, todavía no eres persona, espérate, a fe, a fe, y les pido respeto, y me han respetado mucho, mucho, me han respetado, y justamente no quise hacerlo, porque uno, yo decía, se van a meter hasta la cocina, que no me interesa, dos, cuando ya es tema pasado, oye Isabel, que te separas, sí, hace un año, ah, no, pues ya, ya no hay, ya no hay tema, ya qué, no, o sea, de dónde lo sacan. Pero qué padre que des la cara, porque es una de las cosas que creo que más importan, y ahora tenemos los artistas, esta gran posibilidad que no tenías antes, antes dependía desde lo que dijera el reportero, de lo que pudo decir, y ahora puede salir de la cara y decir, no, bendita vez, eso es así, no, antes, nos podríamos seguir hablando horas y horas y horas, pero ya se nos están acabando las tarjetas, y el tiempo y todo, ay, nos vamos a comer, pero hacemos una dinámica en este programa, donde les voy a arreglar un libro, que se llama La Odinámica, es un libro, es un libro que hice cuando ustedes fueron a la Auditoria Nacional a ver lutas, y los vinos de arriba, este libro lo hicimos para eso, son frases de mis obras de teatro, la dinámica es, les voy a leer una frase, y que me diga quién piensa, si están de acuerdo, no están de acuerdo, si les gusta, si no les gusta, o que piensan sobre la frase, en siete minutos, porque ya se nos acabaron las pastillas, entonces luego voy a leer rápido, ya se nos acabaron las pastillas, rápido, no puedo decir, a comprar las pastillas ahí, no, a ver, que las van a ir a comprar para seguir platicando, aléjate de las personas que te hacen sentir, que eres difícil de amar, o que es difícil amarte, totalmente, aléjate de las personas, es que lo más importante, yo creo que lo más importante, es no te alejes de ellos, amarte a ti primero, sí, claro, por supuesto, pero la gente que te hace sentir, ay, que difícil, pues le levantas el dedo grosero, y le dice, a ver, yo soy como soy papá, es que no es egoísmo, es que si te empiezan a moldear, de la forma en que quiere la gente, que tú seas, vas a olvidarte de ti, y algún día esa persona va a reclamar, es decir, y sale tu propio yo, yo sí le levantaría el dedo grosero, y le diría, pues así, así quiere, siempre digo, cuando te traicionas el inconsciente, te la cobra, a ver, María, claro, y sale, te la termina cortando y sale, sale, pero para que pase eso, hay que llorar mucho, y hay que madurar, madurar, terapia, ni de terapia, sí, y me entera papá, yo casi, casi, en la ecografía, casi, casi, oye, pero mis papás sufrían, no creían en eso, o sea que bueno, ha de haber sido, difícil, ves, hago otro programa, que es de así, de lo que dure, donde me gusta hablar, a mayor profundidad, sobre nuestras creencias, y de dónde venimos, y quiénes somos, y me encantaría que después lo repitiéramos, porque creo que sí, te voy a decir algo importante, respecto a tu pregunta, perdón, me quedé con ese rollo, muchas veces me dicen, es que no me quiere mi novio, y mi primera pregunta es, ¿y te quieres tú? No, entonces, ¿cómo puedes tú exigir, que te quiera tu novio, si no te quieres tú? Es que es muy importante, voltear a verte a ti, para, claro, ¿por qué? A ver, ¿cómo quiero que Isabel, le guste, algo que a mí me choca mío, cómo le puedo decir hoy, que te guste, no, si a mí no me gusta, es decir, hay cosas que no te pueden gustar, todo tuyo, tú no puedes exigirle a la gente, que te quieras, si tú no te quieres, así es, y la gente tóxica, que tengas a tu lado, quítate, sea quien sea, sea quien sea, no, no, quítate, digo, hay que, esta pandemia nos ha enseñado, eso, a ver, este no me sirve, perdón, pero es así, no me hace bien, no me suma, no me suma, no me da, no me suma a un lado, gracias, porque la vida es corta, y porque se acaba, y porque pierdes mucho tiempo, tratando de complacer a otros, así es, no, cuando nada más estás contigo, con la gente que importa, ya se nos cae el tiempo, no, que las pastillas no se acopran más, tú como estás, todo bien, yo perfecto, vamos por una última frase, a esta ya la leí en otro programa, vamos a por esta, ay, también ya la leí en otro programa, no, de veras, de veras marcando pa, el acto de magia que más placer me da, es el de convertir a un niño triste, en un hombre feliz, hombre, que cosa más hermosa, empezando por nosotros mismos, que cosa más hermosa, convertir al niño que fuiste, en un hombre feliz, en una mujer feliz, no, en la vivir, digo una cosa, que tiene que ver con esto, nunca es demasiado tarde, para tener una infancia feliz, o sea, para rescatarte de la infancia, pero ustedes que piensan eso, exactamente, yo creo que sí, yo creo que definitivamente, el, el tener esta oportunidad, de sanar, a tu niño, yo tengo una foto mía de chiquita, en mi espejo, y, y eso de hace poco, lo tengo unos cuantos meses, desde que me separe, y le digo, nunca más, vas a dejar, que alguien, te haga para acá, o te haga para allá, tú eres tú, pero se lo digo yo, a Isabelita, y eso es muy sano, eso es muy padre, un día, un día nos vamos a ir a mi casa, y después es un ejercicio, que yo hago, que ponen clases de actuación, para contactar con tu niño interior, que lo tengo en el libro de color, entonces es como se llora, pero te encuentras, te vuelves a encontrar, y es súper sanador, un día lo sé, nos tenemos que ir a tomar un café, y seguir platicando de la vida, aquí se nos acaba el tiempo, pero este, de verdad, no saben cómo agradezco, cómo las admiro, cómo las quiero, pero nada más, como cantantes, las odio, pero como personas, de verdad, son una cosa, son unos seres humanos, extraordinarios, llenos de belleza, y de luz, y de vida interna, y me encanta tener las mamás, en el programa, sino en la vida, y que estén cerca, y siempre decimos lo mismo, hay que vernos más seguido, y a tomarnos, pero vamos, porque nos queda poca vida, y esto entendemos, vayamos ahora con la pandemia, vayamos a tomar un café, vayamos a hablar de la vida, a echarnos porras, ha habido mucha muerte, ha habido mucha enfermedad, hay que tratar nosotros, de echarnos porras entre nosotros, y de platicar, y de sentirnos bien, que no nos gane, que no nos gane la vida, que no nos gane el miedo, enseñamos a la vida, quienes somos nosotros, entonces cambiamos los papeles, no es la vida el monstruo, tú eres el que, tienes que ponerte ante la vida, y decir, ok estamos pasando un mal momento, como han pasado, guerras, hambruna, peste, vikingos, o sea que se antoja, y siempre salimos a eso, y salimos, no caernos por favor, no caernos, y que vamos a vivir, vamos a vivir, exactamente, las quiero enormemente, y yo soy tu mega fan, no hombre, cállate la boca, yo de verdad, y ese libro son para ustedes, por supuesto, no hay uno, ole, ay que cosa más hermosa, pero si sabes que quiero, que le pongas algunas palabras, si ahorita afinamos, y ahorita todo, y ahorita tal, y las espero nuevamente, y nos volveremos pronto, yo me despido ahorita, porque ya se nos van a acabar, las pastillas, ya se nos acabó, dice el amigo, ya se acabó, todavía queda, ya estamos, me despido para esta, vámonos a lo que sigue, mientras yo y nosotros aquí, seguimos con la chorcha, muchas gracias por acompañar, gracias, La neta es que son lindas, son lindas, que lindas son, la verdad, yo las quiero, las quiero como parte de mi familia, o sea, las quiero de cariño como parte de mi familia, pero además las quiero como mi familia, o sea, yo las pido, que se vengan para acá, para mi familia, por cierto, quisiera leerles, antes de que se me olvide, un comentario, que de verdad, me ha dejado maravilloso, me ha dejado maravillado, de los puentes, que este programa puede generar, que lo que yo digo, abra un canal de comunicación, y dé permiso a otros también, para que digan lo que piensen, y lo que sienten, y así creemos esta bonita manada, comunidad, grupo, secta, religión, secta, religión, los testigos de Odín, esta, ay, si hay que hacer la religión, para que podamos evadir, impuestos, repito, secta, no sé, cuál es la diferencia, entre una secta, y una religión, no importa, que nos dejen su diezmo, no más, les voy a decir, lo que me dejó, este hombre, del que no diré su nombre, lo puso público, no es nada privado, pero de todas maneras, pues, va que, decimos nombres y tal, solo cuando, es muy específico, me puso, Odín querido, me puso, Odín, mi esposa es bisexual, ella, en su descubrimiento, luchó, como todo joven, yo por mi parte, crecí con las bases religiosas, enseñadas por mi madre, el amor, es el amor, y aun cuando ella sentía, más atracción, hacia las mujeres, y yo, en un tiempo, discriminé, a este tipo de personas, enos aquí, con un hijo hermoso, y cuatro maravillosos años, donde vamos, aún, descubriendo, más ella que yo, la tolerancia, es algo, no, más yo que ella, puso, la tolerancia, es que, me di cuenta que no, que lo dije al revés, aprende más, él que ella, porque si, yo creo que si, y esto es un comentario de margen, dijo si, no, Siri, no es el tuyo, un comentario de margen, es que, a él, le cuesta más trabajo, aprender cosas, por la educación religiosa, es que me cuesta trabajo, porque luego hay gente, que se ofende, que si, que mi educación religiosa, me hizo cerrado, si, si, y no es que esté bien o mal, es que así es, hay otras, religiones que también cierran, de otras maneras, y otros pensamientos que también cierran, como los cerrados, que piensan que, los negros son malos, o los morenos son menos, o, que ver porno, todo el puto día, es dañino para la salud, yo no he dicho eso, no, ya, ya, lo sabemos, Diego, pero ya te salieron pelos en las manos, este, bueno, sigo leyendo el comentario, dice él, la tolerancia es algo fundamental, que se tiene que trabajar, como sociedad, y como individuos, yo, aún tendré ciertos límites, de cosas, que jamás, podré, hacer, porque, no me siento cómodo, que eso es lo que decía, no se siente cómodo, por su educación, pero, lo que me maravilla de este hombre, es que lo pueda ver, y lo puede expresar, sé que no me siento cómodo, porque me educaron de esta manera, y sé que a mí hay cosas, que me costarán más trabajo todavía, y termina diciendo él, que me encanta, dice, sé que no me siento cómodo, pero, mi hijo, a él, lo estamos dejando descubrir el mundo, con las claras restricciones, de su propia seguridad, o sea, mientras no se vaya a matar, que le entre, mi único temor, es que lidie con, lo marginado, la soledad, y el señalamiento, de ser raro, pero, si le toca, sé, que al final, será bueno, porque el progreso, es, de los raros, de los que se cuestionan, y no, se conforman, con lo establecido, excelente programa, lo amo, como a todos los anteriores, programa, que padre, ¿no? me parece increíble, se los leo, porque de verdad, lo quiero compartir, porque me parece una posición, en la que entiendo, que mi educación, es así, en la que entiendo, por qué me cuesta, si retras con más trabajo, en la que respeto a mi mujer, y su bisexualidad, en la que ella está descubriendo, pero yo más, en la que sé que yo todavía, no estoy capacitado, pero no por eso, tengo que pasárselo a mi hijo, es brillante, felicidades, de verdad, gracias por compartirlo, y hacerlo parte de esto, vámonos a lo que sigue, ah, espérate, si, no vas a contar lo de tu mamá, si, nos acordamos al mismo tiempo, estamos conectadísimos, porque Dalí y yo, cuando tenemos sexo, platicamos, en las cosas que vamos a ver, en el siguiente programa, la gente también dice, ay, Dalí, la gente piensa que hasta tenemos, quiero platicar de ese algo rápidamente, porque quiero además, hacer una mención glorífica, y una pequeña queja, a las cosas que pasan de repente, evidentemente, y no quiero, tirar mierda de ninguna manera, pero me parece que es importante saberlo, mi mamá se cayó de las escaleras, hace dos fines de semana, no se cayó por las escaleras, se tropezó, se pegó en la cara, el dedo gordo del pie se le hizo así, y tuvimos que aclarar al hospital español, para que la atendieran, tuvimos la suerte de contar con, los que estaban ahí, que siempre se me ven el nombre, ¿cómo se llaman los que están haciendo? Residentes. Los Residentes. Los Residentes nos tocó, primero nos vio Guillermo Vera, ortopedista, que de verdad, no sabes qué padre, cuando, lo quiero decir, porque cuando un doctor te trata bien, cuando alguien te dice, te tiene la paciencia, sabe que no sabes, estás asustado, no sabes qué va a pasar, y te explica, y se tomó el tiempo, y tal y tal, con mi mamá, que además es una señora especial, ya la entrevistaré, no es cualquiera, no es cualquiera, mi mamá, que bueno que se la llora, porque si estuviera dos, me mato, pero mi madre, que la amo y la adoro, pero es manipuladora, cabrón y castrante, también pues tiene lo suyo, entonces le tuvo toda la paciencia, le explicó y todo, luego vino Mario Navarrete, que es un poquito más arriba, que lleva más tiempo, todos de 12 años, los hijos de la chingada, y le dice, ¿cuántos años putz tienen? 28, 29, porque también estaba Josué y Felipe, que estaban más abajo, estaban entendiéndole, pero todos los cuatro, neto es que nos atendieron maravillosamente, y lo quiero agradecer, y el hospital español muy bien, y todo salió padrísimo, la cuenta ni siquiera fue, yo dije, ay nos va a salir, era un puto ojo de la cara, que luego voy a tener que venir a ponerme, en el hospital español, pero la verdad es que no, la verdad es que fue, bastante accesible, evidentemente, el hospital privado y tal, pero también nos tocó otro doctor, porque también se, se dio un llegue aquí, mi mamá, que sentimos que ahí, decía, es que hay que poner la puntada, y hay que poner la vacuna, y hay que, y ciertas cosas que nos sonó como, pero no es para tanto, yo me destrocé la rodilla, la semana pasada, y no fue tanto pedo, o sea, no fue tan, entonces hablé con una doctora, mi doctora de confianza, y me dijo, no, no, tómalo una foto, no creo que necesite puntada, no le pongan la vacuna, no gasten esto, tal y tal y tal, tal y tal, que se la, que le limpien nada, y quiere que se la limpie, y que limpiecela, y entonces la limpiaron, pero entonces también, algo que me parece terrible, que entiendo a los hospitales, y eso es a lo que no quiero llegar, por eso es truco de no ganemos, no dejemos caer en los pendejos, es que no, bueno, la vamos a limpiar, entonces sacaron una cosa nueva, así de un litro, o de 100 mililitros, o de 200 litros y medio, lo que quiere decir, es que sacaron un tinaco, y entonces lo destaparon, le hicieron, la limpiaron y dijeron, son 2350, yo, ¿cómo? no fueron 2350, lo que sea, haya sido un peso o dos, lo que me parece, es que entiendo a los hospitales, que lo hacen porque, hay que abrir un nudo, porque no sabes, si va a haber el pendejo que diga, es que ¿por qué le están poniendo? pero creo que deberían decirte, oiga, tenemos la opción de, abrir este nuevo, si usted quiere, y cobrarle todo y se lo lleve, porque no mames, no vamos a estar abriendo uno, cada vez que alguien venga, o, tenemos que estar abierto, si tiene la confianza, le explica el español, de que lo pongamos, que lo tenemos para todos, y yo podría decir, ay mire, no soy pendejo, entiendo que lo tienen, o no, quiero que pongan nada de mi madre, si no fue traído de la fábrica, y tener esa opción, y también, hay algo, que pasa en los doctores, a veces, que hacen cosas, que no son del todo necesarias, hay un grupo de doctores, amigos míos, que hacen un chiste, que finalmente a veces pasa, de cada 10 enfermos, opera uno, para que salga el tal, pasa, quiero nada más, decir, lo maravilloso que se siente, cuando tienes un buen doctor, que te atiende, al que le tienes confianza, y el que te sabe explicar, y te sientes acogido, y cuando de repente, tienes desconfianza, y te dices, no sé si, esto es cierto o no, y tengo miedo, y si le da tétanos, y si puede grave, y si no puede grave, pero sabes sentir el tal, y a todos recomiendo, uno, que seamos éticos siempre, y dos, tenemos que tener un médico de confianza, en la vida, para poder siempre hablar y decir, oye, fíjate, necesito, que Rafa esté atento, estás viendo tu teléfono, estás poniendo puta atención, no has participado en nada, que calladito estás, pero cuando estemos en el chat en vivo, va a estar, que soy chingada madre, así es, deja tu puto teléfono, estás trabajando en un programa, ¿qué te voy a decir de la ética médica? ¿qué te puedo decir? ¿tú querías ser médico? Especialista. No, quería ser, ¿qué quería ser? Un paleontólogo, que es una especialidad en la medicina, aparentemente. Ya me acordé el pagado pasado, cómo la cagaste. No. No digas nada. Eso, nada más quería comentar eso, ¿no? Poder decirle gracias a los doctores maravillosos, que de verdad hacen cosas increíbles, y que nos hacen sentir también, gracias evidentemente, mi mamá tuvo un negocio de enfermería, mi mamá estudió enfermería, Alma, aquí arriba, es una enfermera jefe, estamos rodeados de medicina, afortunadamente, y damos gracias por todo el esfuerzo que han hecho, pero también creemos que habría que tener, cuando es otra cosa fuera del COVID y fuera de la pandemia, esta empatía con los pacientes. No, luego te dicen, ¿tiene cáncer? Uno lo está recibiendo por primera vez, ¿no? Agradezco por la empatía de los buenos médicos. Gracias Guillermo Vera, gracias Mero Navarrete, Josué y Felipe, por la atención que nos dieron. Gracias al Hospital Español. Y gracias a todos los médicos, empáticos, lindos, responsables, que nos cuidan. Vamos a ver que sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Odín Dupeirón, para decirles que regresamos al teatro, ahora sí ya al teatro de manera presencial. El 14 de marzo tenemos a vivir a la una de la tarde y a las seis de la tarde. Lleguen una hora y media antes, por favor, para poder cumplir con todas las reglas de sanidad que tenemos. Desinfección, toma de temperatura, sana distancia, el teatro se desinfecta, el teatro del Parque Interlomas, es el teatro más seguro de México hoy por hoy, porque estamos haciendo todo para que funcione así. Hay varias advertencias que tienen que seguir, va a estar la dulcería abierta, pero no se permite todavía la entrada con comida a la sala, porque todo el mundo tiene que tener su cubrebocas, la distancia y todo eso. Pero voy a estar firmando libros, con su sana distancia, la gente va a poder subir al escenario, que tenga su libro, si lo haya comprado, el coleccionable, lo voy a firmar, vamos a platicar tantito, con careta, con cubrebocas, con su chingada madre, por favor, no vamos a estar enfrente uno del otro, ya está chingón. No se pierdan la función, el aforo es limitado, es presencial, estaremos ahí, así que corran a Ticketmaster, a comprar sus boletos, repito, 14 de marzo, a vivir, 1 y 6 de la tarde, en el Teatro del Parque en Interlomas, ahí nos vemos, lleguen con tiempo, y celebremos volver a vivir. Tiempo pasado, jamás tornado, excepto aquí en YouTube, que pueden regresar, 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 a ver todas las veces que quieran, este programa, de hecho háganlo, veanlo, es más, dejenlo correr, sin silencio, para que podamos, generar dinero y reproducciones, si es que nos quieren ayudar, díganlo, ay mira, voy a cocinar, que corre el video de Odín, chingues de madre, voy a hacer zumba, que corre el video de Odín, en lo que hago zumba, que voy a salir en la bicicleta, que corre el video de Odín, oye tenemos unas cosas ahí, antes de que se nos olvide, tenemos más datos, de que la gente ve el programa, en su teléfono, que en su computadora, cierto? Si correcto, el 80% de las personas, ven el programa, en su teléfono, de verdad? Ajá, y dura una hora y media, luego ya otros dispositivos, como tablets, computadoras, o pantallas, el resto, son muy chiquitos, que por lo regular, los que ven el teléfono, son los que están cagando, te ve tu público, mientras caga, y con este comentario, despedimos el programa, tan acertado Diego, límpiense bien, límpiense bien, que cagadas se han de haber echado, porque este va a haber durado una hora y cacho, espero que, no se les hayan dormido las piernas, péguense en las rodillas, desentúmanse, y si les gusta esto que ven, y si les interesa, que lo sigamos haciendo, si les interesa que Odín siga teniendo este pinche programita en YouTube, que hago con mucho gusto, porque ustedes sépanse, el enorme bien, y la gran ayuda que nos dan, con sus donaciones, son la gasolina, de nuestros motores, dame más gasolina, aquí va a entrar, a mí me gusta la gasolina, en ese sentido, en ese sentido, sí, recibimos donaciones, y recibimos sus aportaciones, en los datos que están, aquí abajito, del video, y ahora sí, me despido, no, sin antes decirles, que me equivoque, y ahora sí, me despido, me despido con la seguridad, de que los extrañaré, de aquí, a que nos volvamos a encontrar, pero mientras eso pasa, vámonos todos a lo que sigue, porque la vida, señores, es un eterno, a lo que sigue, arre pues, ya me aplaudí antes, pero vuelve a aplaudir, ¿por qué? porque puedo, porque quiero, y porque se me agarran, por eso te ponen la musiquita, así como en los Oscars, lo de la cagada de todos, lo de la cagada, una hora y media cagando, Dios mío, que comieron, de la cagada, o deber Buckw мышечно, y simplemente para que se me agrega por el Eventually! ¡Eh ya! y siempre para que se me agarran, por eso! Y...? que se me agrega,